Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más papi ca perro que yo lo pico Y pa las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, haga tu fonte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa los giles, pa la gata A par de miles que me gato con la banda más berraca Dentro el pari bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos colorados mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa lo oscuro le meto sin disimulo Pa otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale recate Y es que la noche me busca a mi Salimo en un coche corte rally No tires retroche y ponte pa mi Que vamos a ir A prender fuego la pita cuando la cosa te lita Cuando subamos la nota y cuando la gata te lita Sabes como cachar rebota pa que yo no me resista Y si se miga se alborota Cuando nos vamos a la disco, nos paramos Fumamos de cada vez estoy mas arisco La mente cabez más loca enrolándome un churro misto Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui que mando un maría Parando siempre en la esquina, lukeando con la más fina Yo le mando todo trapo, también le meto en la calle Aunque yo no se si papu me permite a detalle 24-7 tibón, demoniados, tos prendemos pa Preguntame si jodemos, le metemos con tos, 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 tos Fumo no fuman, tos, 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 tos Tomándome un tinto, tos, 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 tos Será porque somos Gigi, Gigi Acá llueven las Michi, Michi Lo alumbró con mis brillos, brillos Ahora siga esto, frille, pille Yeh, 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 este elegante que es lo que es guá Estamos claro, perry, papu, dj Esto no es letra rutina, sesión, ey Dómelo papu, esto es muy fácil Chau Chau